Para registrarse, coméntenos cuál es el cargo al que aspira. Bueno, venimos para registrarnos para candidato a diputado federal por el sexto distrito, donde somos de aquel lado sur, nosotros en ese distrito, y vamos a participar echándole las ganas para sacar adelante ese distrito. El día de ayer se registró su esposa para sucederlo en el cargo a usted. Así es, ayer se registró Noemí, que tiene su luz propia, tiene su trabajo, y está respaldado por la sociedad de Jicotenca también. Es una mujer trabajadora, una mujer que se ha desempeñado bien en su trabajo como presidente del DIF municipal.